Buenos días mis pequeños yobas. Disculpen si este video salió un poco tarde, tuve un fin de semana con la lucha libre. En este punto, es posible que conozca la reciente actualización de Blockstrak. La actualización se publicó el viernes, cuando la comunidad rusa publicó sobre la nueva imagen del ícono para Blockstrak. Nadie supo lo que era hasta más tarde en el día. Resulta que la actualización tiene un tema japonés y presenta muchas cosas interesantes. Habiendo dicho todo esto, vayamos a la actualización y veamos lo bueno y lo malo de la actualización. Lo bueno de la actualización es la nueva pantalla de carga y el menú que se ven hermosos. También hay un nuevo modo destrucción. Es básicamente un Team Deathmatch en un hermoso mapa japonés que se parece a Villa. El objetivo de este modo es atacar al enemigo y destruir su estatua de Yoba. Muy creativo y divertido. Además del modo de destrucción, también hay dos nuevos mapas. Un mapa se llama Equipaje, que podría ser el mapa más complejo del juego. En mi opinión, es un buen mapa, ya que le da a la comunidad más mapas nuevos para elegir. Otro mapa que se agregó, fue el mapa de gravedad ligeramente actualizado. No he visto el mapa de gravedad desde mi primer año de secundaria en 2017. Estoy bastante seguro de que no fui el único emocionado por el regreso del mapa al juego. Además de los servidores y mapas, se han agregado nuevas skins. Las siguientes skins son la Ninja, Teen Ninja, Electricity, Sadou y Mare. También se presentan más skins si uno compra el pase de batalla, como el equipo de Agente 1 y la skin de Samurai. También hay nuevas skins para nuestras armas basadas en anime. Hay nuevas fotos de perfil, y parece que también hay un efecto de humo cuando uno dispara, que se ve muy bien. Por último, pero no menos importante, se ha agregado graffiti al juego, como puede ver en las siguientes imágenes. Lo malo de la actualización, es que los jugadores deben comprar las nuevas skins, y el pase de batalla para disfrutar la actualización. Es obvio que Rexet se ha convertido en Supercell, y es bastante decepcionante. Otro aspecto negativo de la actualización, es que solo hay un mapa para el servidor de destrucción, lo que significa que puede volverse bastante aburrido después de un tiempo. Otro evento negativo que ocurrió es que la cuenta de Galaxy, fue prohibida en Blockstack. Es un poco extraño, que la actualización apareciera el día después de que Lana Kewaí, anunciara su salida del contenido de Blockstack, luego Rexet prohibió Galaxy de la nada. Esto me preocupa, no solo por mi cuenta, sino también por la comunidad. Rexet tendrá que dejarse de tonterías, y actuar. Es realmente extraño que Rexet, haya lanzado una actualización como esta de la nada. ¿Podría ser que nuevos desarrolladores, estén trabajando en el juego ahora? ¿Qué piensan ustedes acerca de la actualización? Deja un like, comenta, comparte, y suscríbete, o no habrá una canasta de Pascua para ti. Ahora si me disculpen, tengo una cita este sábado. El final de la Casa Búho se realizará, y hay alguien que quiero ver. Gracias chicos por su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!